Tú piensas que yo no podré vivir sin ti Tú piensas no podrás sobrevivir Que nada me queda si no estás junto a mí Verás que no es así, no Tú piensas que jamás seré feliz sin ti Que destruí si al fin mi corazón Que no voy a descubrir la forma de volver atrás sin ti Tú crees que sí, ya lo verás No necesito a nadie más, podré resistir Voy a poder seguir, lo haré hoy por mí Será mi gloria persona, nadie ni tú me la podrás quitar Verás, verás Acepta la verdad, no lloraré por ti Yo sé que así será, podré salir Voy a salir, voy a saltar sin ver Y no voy a caer, será mejor sin ti Ya no me da, no necesito a nadie más Podré resistir, voy a poder seguir Lo haré hoy por mí Será mi gloria persona, nadie ni tú me la podrás quitar Verás 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 Muy calabo, muy mudo Ya lo verás No necesito a nadie más, no necesito a nadie más Podré resistir, voy a poder seguir Lo haré hoy por mí Será mi gloria persona, nadie ni tú me la podrás quitar Verás Verás No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más No necesito a nadie más, no necesito a nadie más